Durante el toque de queda por la pandemia que está afectando al mundo, nos hemos encontrado con gente irresponsable bajo los efectos de las drogas, del alcohol y sin portar su salvoconducto. Poniendo en riesgo a ti, a mí y a todos los chilenos. Por eso, quédate en casa. Gracias. 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 Gracias.